Y seguimos hablando de moda porque tenemos aquí tendencias en ropa interior. La ropa interior femenina siempre ocupará un lugar muy importante en el guardarropa de una mujer. Las prendas sin costura están en tendencia ya que no marcan y brindan mayor comodidad. Cuidar el cuerpo está súper de moda y nuestra ropa interior desde ahí se basa todo. Entonces vamos a encontrar brasieres con espaldas súper anchas, igual pueden ser largos o pueden ser cortos, pero que no te saquen gordito por ningún lado. Y en la parte de los pantalones para cuidar digamos como la silueta femenina está súper de moda lo que es el boxer, el hipster, digamos como los pantalones tipo bikini. Las tangas brasileras pero una tanga brasilera ancha, no tan delgadita que te digamos como que te marque la figura sino al revés, que se pegue como una segunda piel. La tecnología de este tipo de prendas son un éxito. Además los detalles en cada una le dan un toque entre feminidad y sensualidad. Encuentras muchas mezclas entre lo que es el encaje, lo que son las texturas, lo que son los lisos, pero esos detalles como accesorios que son los lazos o los swarovskis que le imprimen como una magia única a esa ropa interior, sí está súper de moda para este tipo de temporada. El blanco y el negro serán dos colores clásicos que nunca deben faltar en estas piezas, pero el color siempre le brindará variedad. No podemos olvidar el color, el color como parte indispensable de nuestra ropa interior. Se vale usar color, el marsala, el azul oscuro, los tonos balteados. Cuando tú te atreves a usar color se siente la diferencia y digamos te imprime una magia única y eres como tú quieres ser, eso es muy chévere. Para esta temporada mostrar parte de la ropa íntima en la parte superior está de moda. Las tiras y los detalles jugarán un papel importante en este tipo de atuendos, donde se revela un poco del interior de cada mujer.